causas justas, defender al pueblo. Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista, incómodo. No, ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W, porque si no iban a decir que ya lo estábamos censurando, que lo vamos a censurar, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Sacaron de que iba a vender la W, acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso.